Hola a todos, soy Deep Jaws y os presento una nueva entrega de Playtools. Como siempre, sección en exclusiva para la revista Olvita Magazine y para mi canal de YouTube, Deep Jaws Tube. En esta ocasión, en este nuevo videotutorial, vamos a trabajar con la KAI MPC Studio, hermana pequeña de la KAI MPC Renaissance, que al igual que ella, trabaja con el software MPC Software. Comencemos y vamos a ver nuevas funciones para trabajar con el software. Aunque todos los productos de KAI en su gama MPC están diseñados para samplear, básicamente, tenemos en MPC Software muchas más ventajas y muchas más utilidades, como por ejemplo el poder utilizar plugins e instrumentos virtuales. Vamos a probar, yo tengo por aquí instalado The WAP, junto con el MPC Software, bueno, tanto con el MPC Studio como con el MPC Renaissance. Vienen varios instrumentos, tienes The WAP, The Noise, The Bank, tienes varios instrumentos con los que son nativos de KAI y de MPC Software. En este caso yo tengo instalado The WAP, también podríamos utilizar VST, vamos a empezar por el The WAP, y es tan simple como cambiar de una pista DRAM a una pista PLUGIN, añadir uno, ya lo tenía ahí puesto, por ejemplo, un PLUGIN nuevo, y ponemos el, nos aparece en su primer, en el canal uno y en su primer, en su primer preset. Yo estoy utilizando bajo un entorno de un DAW, en este caso Live, o el top live, pero podéis utilizarlo de forma stand-alone, sin ningún problema. Y vamos a ver cómo funciona. Básicamente podemos ver todos sus parámetros, nos vamos a Program Edit, y aparecen todos sus parámetros, que se pueden controlar de una forma muy simple, con los Cooling, con este scroll podemos ir cambiando cuál es cada uno de los parámetros que vamos a utilizar, y dándole a cada uno de los Cooling, vamos a ir pasando a controlar cada uno de los parámetros. En este caso sería el volumen, como estáis viendo, tanto en el software como en el hardware van comunicados. Vamos a ver cómo sonaría. Para cambiar el preset, pues también podemos hacerlo, tanto en el software como en el hardware, en el software sería, cambiamos un preset, cualquiera, si queremos que se haya más o menos, cambiamos el volumen, cambiamos el volumen, cambiamos el volumen, cambiamos el volumen, bueno, este sonido no está preparado, para tocarlo así como estoy tocando, es más, para crear algún efecto, algún colchón. Para poder utilizar otros instrumentos virtuales, como pueden ser los instrumentos VST o Audio Units, tenemos que activarlos, y para ello vamos a nuestro menú de preferencias, y en Plugins activamos las carpetas donde se pueden encontrar los Plugins. Yo ya los tengo escaneados, pero le damos a Escanear, o Escanear Nuevo, si tenemos alguno nuevo instalado, y una vez que ya los reconoce el software de MPC, solo tenemos que elegirlos, añadimos aquí un nuevo programa, e insertamos, por ejemplo, el Synth One, un Synth muy simple que a mí me gusta mucho, insertamos, y ya lo tenemos aquí, ya tengo yo un preset, canal medio uno, como aquí podemos ver, tenemos diferentes programas, y todos los parámetros los podríamos controlar con el hardware. Vamos a ver, si vamos al Program Edit, podemos ver cada página, tanto en nuestra pantalla, como en el display del hardware, del controlador, y tenemos los diferentes, los diferentes parámetros, asignables, podemos cambiar cada uno de los parámetros, y podríamos acceder tan simple como moviendo los cooling. A mí me gusta utilizar los cooling que aparecen en la pantalla principal, si salimos de aquí, el Program Edit, pues podemos editar el Synth, para verlo, y seleccionando un cooling, vamos a utilizar este, utilizando el uno, le podemos asignar un parámetro. En este caso, vamos a poner que sea, por ejemplo, la frecuencia del filtro, y en este, que sea, vamos a ver, que sea, que sea la envolvente, el Decay, el Decay. Vale. Vamos a poner, por ejemplo, el siguiente, que sea este, vamos a poner, el Delay. y. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.